Bueno, vamos ya con el último participante de esta noche, que viene de Lucena, Córdoba. También va a estar acompañado a la guitarra por Manuel Fernández Peroles. Él es Jesús Pineda González. Un aplauso también para él. Bueno, muy buenas noches. Ya empezaba cantando la Mariana. ¡Cantrale! 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 Sube, Mariana, sube, sube, Mariana, sube, y por aquella veredita arriba, sube, Mariana, Macarones, mi arma, te quiero, no pegarle, por Dios, más palito, no pegarle, por Dios, más palito, a la Mariana, porque la pobrecita, era manquita y coja, 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 déjale, déjale. Salga la luna, la luna ayer son Salga la luna, la luna ayer son Si quieres que yo a ti te quiera ponme fianza, ponme fianza De tu querer no me fío, carne de mi carne porque eres muy farsa De tu querer no me fío, carne de mi carne porque eres muy farsa ¡Gracias! Bueno, voy a cantaros por bulería, ¿vale? ¡Gracias! 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 de aquí para allá de feria en feria vendiendo de feria en feria vendiendo y así me ganaba el pan cuantas veces yo llorado viendo jugar los chiquillos y yo sin poder jugar atendiendo mis puestecillos se acabaron las porfías le dice la macarena a la esperanza de Triana si las dos somos hermanas si las dos somos hermanas porque no nos coge un día y nos junta en la campana llega por la mañana llega por la mañana por la mañana mi mujer se hace la sordo pero mi mamá la llama aleluya aleluya y aguila que va y volando y en el pico lleva un hilo dámelo para conseguirme que el corazón tengo herido que el corazón tengo herido y la herida a mí me duele y está muy lejos de aquí y curarlo ya no puede que puede ser que hay una noche que hay un trauma que hay unos besos de mujer que hay una voz sentimental que puede ser que hay una noche es un trauma que hay unos besos de mujer que hay una voz sentimental Voy a terminar por Soleá, ¿vale? Voy a terminar por Soleá Voy a terminar por Soleá Voy a terminar por Soleá Mira si hay cosa grande Todo el mundo quiere a mí Mi niña, mi niña no, o que irá a nadie I'm down Anda diciendo tu madre Que tú vales más que yo Tú vales más que yo Que tú vales más que yo Ni tú, ni toda tu familia Que ni el Dios cálte, te creo ¡Vale! 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 ¿Por qué lo derrite el hielo? ¿Por qué lo derrite el hielo? ¿Por qué lo derrite el hielo? En tu cara lo ha visto el hielo? Que porque así lo ve Hermite el hielo Y en tu cara lo ha visto el hielo? Que porque así lo quiere el hielo? ¡Vale! 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 TRIÁN 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 Las dos davanes en Sevilla Las dos davanes en Sevilla Hola maestro, gracias